Oye, está muy padre tu casa, eh. Me gustaría mucho para hacer una fiestecita aquí, eh. Estaría, eh. Mi paca casi ni la ocupa. Muy... ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso, güey? ¡Mira! ¿Qué? ¡No, güey! ¡Es un ovni! ¿Cómo crees que va a ser un ovni tú con tus payasadas? Mejor vamos a ver qué es, güey. Confirma coordenadas. Confirmo coordenada 32 norte latitud 50. Impacto. Resisten el área. Si es necesario, apliquen 40 y iluminación. Es hora de actuar. Vamos. A lo mejor ya encontramos restos de alguna nave. No empieces con tus payasadas. Como que ya has visto mucha tele, ¿no? Ya estuvo. Por supuesto que esta cosa vino del espacio. ¡Ay! Está bien caliente. ¿Sabes? Deberíamos ir por la cámara. No juegues. Está bien grande. Ya ves, te lo dije. Vamos a ser más famosos que el que persigue los ovnis por televisión. Va, me late. Vamos por la cámara. Por supuesto, vamos. Yo busco la cámara mientras tú háblale a Beto. Ese güey se va a... Ese güey se va a poner bien loco. Güey, no hay línea. Ya ves, te lo dije. Te lo dije. Cuando cae una... ¡No hay señal! Claro. ¡Mira! ¡Mira! ¿Pero qué te pasó? No me aprietes que me duele. No sé, mira. ¿No habrás ido por tocar la cosa esa? No sé, pero me duele horrible. Se te ve de nada. Voy a llamar a un doctor. ¡Ay! Me duele. Me duele. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son? Sabemos que tienen una emergencia. No se preocupen. Vimos todo lo que les sucedió. Nosotros les vamos a ayudar. El meteorito tiene un virus altamente tóxico e infeccioso. Hay que poner en cuarentena este lugar. No podemos dejar que se propague la infección. Pero... Acompáñenme. Necesitamos un tratamiento. No lo creo. Si no toman el tratamiento, se mueren. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No me quiero morir. ¿Qué te pasa? Dime. Esto ya está muy mal. Hay que ayudarlo. Ya sabes qué hay que hacer. Acompáñenme, Lúñez. ¡Acompáñenme! ¡Nos! ¿Pero por qué le hicieron eso? Tu amigo ya no va a sufrir. Y ahora te toca a ti descansar. Pero debe haber alguna opción, alguna cura, alguna vacuna, alguna solución. No hay absolutamente ninguna. No podemos dejar que se propague este virus. Pero debe haber alguna solución. Sí, hay una solución. No, no sé. Esta es la solución. No, no puede ser esa. Déjame llamar a mi familia. Ay, es muy conmovedora tu petición. Pero no hay líneas. No hay teléfonos. No hay señal. Pero yo no toqué la piedra. No podemos dejar que se propague este virus. ¿Entiendes? No es que esto no puede ser. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser. No me puede estar pasando. ¿Tienes miedo, niño? Esto no me puede estar pasando. ¡Claro que no te puede estar pasando! Esto no me puede estar pasando. ¡Porque estás en infarto! ¡Infarto! De verdad me gustas. Eres una linda niña. Perdóname, me lastima mucho también haberte lastimado a ti. Ay, discúlpame, chiquita. Ya, ya no pasó nada mía. No sabes, no sabes. Es que esa prueba se la hacía a todas mis novias. ¿Qué? ¿Tienes un desgraciado? No, chiquita. Ya, mira. No manches. ¡Se pasan! ¡No manches! ¡Se pasan delante! ¡Se pasan! Ay, ya que te hice una broma, perdóname. No, nunca me habían dado una bienvenida así, ¿eh? ¡Ay, no! Tranquilo, amigo. Somos actores de infarto. Esto es para que se te quite lo prepotente. Tranquilo, tranquilo. Esta broma se le hicieron tus amigos. ¿Ya ves lo que pasa por andar de payasito? Bajen los humos, hombre. Aquí está tu portafolio y tu reloj, carnal. Gracias, ¿eh? Pero no le entiendo. Tranquilo. Es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, esto fue una broma de tu mamá. Es que eres una persona tan responsable que te quiso hacer una broma. Es más, ella es una actriz de infarto. No te preocupes. Todo fue una broma. Es que no, no es justo. Es bromita. Oye, qué bien le haces de muertita. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué es lo que está preparado? Sí. Lo que me sabrán es que ahí te vamos a dejar amarrado un buen rato. Ya llevamos los besos. ¿Qué se quiera? ¿Qué poca c***? Órale. ¿Verdad? Si te espantaste, de algo te servirá. ¿Qué más c***? ¿Te espantaste? Ay, qué... No manches, ¿eh? Queríamos saber si le eras realmente fiel. Ay, qué... Y ya me di cuenta que sí, ¿eh? ¿Estás bien? No, no, tranquila. Me tengo miedo y estoy loco. Tranquila. No, bro. Estás quedando en casa. Ya, ya, me reí. La única camada que ibas a hacer tú, bro. No, 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 no. Te la creíste. Tú estaba preparada. ¿Qué te hice? Oye, si hay l***, c***, c***. Cállate. ¿Qué te hice? Ahora sí va a ser famoso, ¿no? Oye, si quieres, háblale a tu mamá. Pídale un bolillo para el susto. ¿Sabes? Hasta nos va a prestar la casa, parceiro. No seas c***. Infarto.